$5 en adelante en Patreon.com Los opinadores, el teléfono y el pueblo Que hable el pueblo Que hable el que tiene voz Y el que quiera ser escuchado Porque este es el programa número uno en este horario Hola Hola Déjame decirte una cosa, primero Oye, ¿qué es lo que hay? Esas dos encuestadoras Están tan feas como la cabeza de Lidio Cadet Te lo voy a decir yo desde así Aquí la que, oye, aquí la que creemos en la gala Aquí la que creemos en la encuesta galo Cuando la encuesta galo salga Que sea la que le tiene miedo a todos los casos Tiren la galo, ¿por qué la tienen secuestrada? Que la tiren, para que saquemos este show Muy buena Yo creo que es muy poco tiempo Estamos bromando con encuestas en este país Yo creo que sí Hay que darle chance a eso Creo que hay un afán desde el gobierno Lo mismo que hacían Danilo Medina y el PLD ¿Cuál es el afán de medir al presidente? Presidente, noten eso Querían ver a Leonel Ahora aparece Leonel mencionado dos veces En el caso Antipulpo Pero no hay nada que ver No, pero eso te iba a decir Nada que ver Pero hay que esperar a ver Hizo subsecretario de salud a Hidalgo Sí Y que uno decreto, pero más nada Emitió unos decretos Pero más nada ¿Qué hace un presidente? Emitir decretos Emitir decretos Emitir decretos Pero él sabía de dónde venía Fernando No, no Cuando él lo nombró la primera vez En el gobierno 96-2000 Fernando Rosa estuvo en el PM Programa Mínimo de Empleo Con Hinchado usted y el grupo ese Sí Recuerda Que cayeron preso Que cayeron preso Por unos cuantos meses Pero cayeron preso Cayeron preso Y luego Hipólito los sacó Los indultó a todos Hola Habla Hipólito no quería a nadie preso A cuando él A él no le gusta que la gente caiga presa Que no lo metieran preso a él Sí A su gente Él no es pendejo Él preparó el terreno a la Oye, aquí en América Que tenemos Un problema Y una duda Antes de decir Vioíse En esos días Ajá Se hizo una zanja En la 27 En la 27 Esquina 25 Sí Más a ver De próximamente Sí Y se supone Que fue una tubería Enorme Que le metieron agua cacada Eso Eso fue Y todo el mundo Aquí en América Para ver América Esa es la duda que tiene Pero oye Que no fue así Que no fue así No, no Pero espérate La duda que tiene Aquí Se va el agua Viernes Digo Lunes Amanecer Marte Ajá Pero todos los días Yo que camino Muy temprano Todos los martes Están los dos tanques rebosados Y todos Contén Como si fuera un arroyo Es decir Que cualquier duda Nada menos Los martes Los martes Cuando le llegue el agua Sí Y aquí se va El agua Los lunes Y Hasta el martes A eso de las 12 Pero lo que yo te quiero decir Que amanece Un tanque gigante Rebozado Un tanque gigante Bueno, nada menos Lo martes Ah, ok Parece que ellos Tienen sus bombas Trabajando a esa hora Alguien me está preguntando Que por qué En el Ministerio de la Defensa Por qué los oficiales Presos por corrupción Cobran sus sueldos Sin ningún problema Y los que decidieron Colaborar con el Ministerio Público No cobran nada ¿Qué será? Hola ¿Tan activos? Hola, buen día Buen día, hermano Bienvenido Es un privilegio ¿Todo bien? Todo bien Gracias a Dios ¿Para adelante? Ustedes Deían una noticia De Rafa De los guerreros De que eran las flotillas De que cargamos las drogas ¿Tienen una qué? ¿Cómo es? Digo Deían una noticia De que bajar el volumen Allá, hermano Escuchado por el teléfono ¿Qué es lo que me dices? Digo yo Antonio Baja el volumen Baja el volumen Escuchado por el teléfono No te escuche Porque no habrá manera Ok Ok Yo le digo Que si Dios Quiera la noticia De Rafa Antonio De que eran las flotillas De las drogas De los aviones ¿De quién era? ¿De quién era? No, no Voy a la noticia Organiza tu idea, hermano Llámalo de nuevo Que nos interesa Habla Hola Hola Un saludito Lo veo de aquí De Canadá Mucha salud Para ustedes Gracias, igual Gracias, hermano De que lugar de Canadá Ya saben Todos los peleadistas presos Los queremos Aquí había más cheques Que diablo De Canadá Aquí, oye Mucha gente cobrando Allá en Canadá Sí, esos botelleros Nada más agarrando más cheques Que IH Anda Una vez Hice la fila Para botar Y había Dique un consul Y me preguntan ¿Dónde está Ibaño? Y preguntan ¿Y tú no sabes? Que nunca había ido Para el consulado Para que tú veas Esos eran los consul De Miguel No hagan mal o nada Y siguen así Mañoso ese Miguel ¿Eh? Es Mique Que resuelve ¿Qué malo salió? ¡Hola! Ay, 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 ay Esto estaba hablando ahora Dale Yo le digo a usted Que si usted oyó La noticia De Rafael Antonio Guerrero De quien era la frotilla Que ese abusador le dijo Pero ¿De quién era la frotilla? ¿De quién él dice que era? La frotilla que decía César el abusador ¿De quién era? De Gonzalo Castillo Ah, eso fue lo que dijo César Se lo dijo a Guerrero Ok ¡Acelera, acelera! Él debió decirlo Antes de que se lo llevaran Para Puerto Rico ¿A quién? Y antes de que lo agarraran En Colombia ¡Habla! Cuando él estaba suelto Debió decirlo Buenas tardes, José y David Buenas ¿Cómo ha venido? David, yo soy peleista Toda la vida Ya Pero yo soy Lo que entiende Y entiendo Que el PNL No son mil Ni dos mil Ni tres mil Diez mil Todo el que robó Que vaya a la cárcel Pónganle usted el nombre Sí Todo el que robó Si hay pruebas Que lo sometan Y lo dan Y que se pudran ahí Así mismo es Un hombre serio Pero mientras aparezca gente Como Tulio Jiménez Diciendo Que no pueden apresar a todos Y aún así El PLD gobernará En el 2024 Lo dijimos ayer Pero que como si un individuo Así se atreve a decir Una cosa así No pueden meter Todos estos presos Y que gente Que se respete Va a salir a defender Va a votar Por un partido Por un partido Donde la principal Familia Óyame Se hizo de los dineros Públicos De manera Deshonrosa ¿Cómo tú puedes pretender Que aunque estén todos presos Van a volver en el 2024? ¿En qué cabeza? ¿En qué cabeza? Eso es lógico ¿Qué análisis es? Eso es lógico Es lógico Es querer Y a saqueta y chito Y todo ahí